Y se fue injusto porque ya atrapasaba lo futbolístico también, las críticas. Leo Messi y Cristiano Ronaldo han sorprendido juntos en este inicio de Mundial. Hacemos la característica de cada uno y sabemos que es lo mejor en cada momento. Y vamos a hablar con todo lujo de detalles sobre la colaboración entre ambos cracks. Sí, obviamente cuando más jugar y más tiempo pasar dentro de la cancha te... Compañeros, por un día, dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo han posado juntos en una campaña de publicidad de Louis Vuitton. La fotografía se ha hecho utilizando un baúl como tablero, ya que formaba parte de la campaña promocional de la marca. La victoria está en la mente, una larga tradición artesanal construyendo baúles fotografiada por arroba Aniele Bobics para arroba Louis Vuitton, asegura Messi en su perfil de Instagram. La imagen es lo más comentada del día, incluso más que el Mundial de Qatar que comienza este domingo. El post de Messi cuenta ya con 25 millones de visualizaciones. Portugal, haremos todo lo posible para ganar el Mundial, tenemos mucha ambición. Si estamos en nuestro mejor momento, será muy difícil vencernos. Avisó este domingo Rubén Neves, centrocampista de Portugal y del World Hampton, también preguntado por Cristiano Ronaldo, en el centro de todas las primeras horas del equipo de Qatar y del que señaló que está en un estado de forma espectacular para la competición. A sus 37 años sin el recorrido ni el volumen de minutos de otras temporadas, sin los goles ni el protagonismo que siempre acaparó en sus entrenadores y en sus equipos desde que salió de Lisboa para jugar en su primera etapa en el United, entre el desencuentro que mantiene latente hoy ya visible y evidente con Eric Ten Hag, la duda sobre cuál será el rendimiento de Cristiano en el quinto y último Mundial de su carrera surge al ambiente rumbo al primer choque contra Gana. Argentina Mientras desde el complejo de la Universidad de Qatar en Doha, la selección de Argentina tiene entre algodones a su capitán, un Messi, que este sábado tampoco se entrenó al ritmo de sus compañeros. El 10 hizo trabajo por separado, una imagen que preocupa a los aficionados del albiceleste en su sueño de un tercer Mundial. El seleccionador Lionel Scaloni viene sembrando la alarma de que tiene un equipo con forma desigual y, de hecho, el jueves tuvieron que abandonar la concentración. Nicolás González y Joaquín Correa sustituidos por Ángel Correa y Tiago Almada. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen en el Instagram de Leo Messi de el propio crack de Rosario jugando una partida de ajedrez con Cristiano Ronaldo. Vamos a seguir hablando de la fulga y vamos a ver otra voz autorizada, en este caso dentro de la selección ecuatoriana, que le desea lo mejor a Leo Messi en este Mundial de Qatar 2022. El Mundial de Qatar 2022 se puso en marcha con la victoria de Ecuador frente a Qatar por 2-0 en un encuentro correspondiente al grupo A y que tuvo como figura a Engler Valencia, autor de los dos goles. El segundo de Valencia, de cabeza, llegó luego de un centro de Ángelo Preciado, quien, en diálogo con Keise Sport, aseguró que está viviendo un sueño y habló de su fanatismo con Lionel Messi, al punto de pelear con su hermano hincha de Cristiano Ronaldo. Discutía una noche atrás con mi hermano, si se acordaba de cuando íbamos al Mundial de 2014. Él es un poco hincha de Cristiano y a mí me gusta mucho Messi, soy fan de Leo, aseguró el futbolista del GEN de Bélgica que estuvo en algún momento bajo la órbita de Boca. Yo estoy acá, uno de mis sueños se está haciendo realidad. No pensé que lo iba a jugar un Mundial tan pronto, reconoció Preciado, quien pasó a ver y hablar de Messi y Cristiano con su hermano a compartir con ellos una misma Copa del Mundo. Sueño con jugar una final del mundo, es importante ir paso a paso, partido a partido, afirmó el dirigido por Gustavo Alfaro y cerró. Si no sale campeón de Ecuador, que salga campeón Messi. Hace unos días, Luis Enrique, entrenador del seleccionado de España, también afirmó que, en caso de no poder consagrarse campeones, deseaba que el Mundial de Qatar 2022 quedara para Lionel Messi. Si no gana España, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Porque es un jugador de la talla de Lionel Messi. Si no ganamos el Mundial nosotros, me gustaría que lo ganara Argentina, expresó Luis Enrique, quien tuvo su debut como streamer en plena concentración del plantel en Doha. En ese sentido afirmó que sería hasta injusto que se retirara sin ganar el Mundial. Más allá de eso, considera que la pulga podría jugar otro a pesar de su edad. Va a ser su quinto, podría ser su sexto. Por capacidad física y ambición, yo creo que no hay que descartarlo, sentenció el entrenador de la selección de España. Por tanto, este es el deseo de Ángelo Preciado para Leo Messi.